Un numeroso público acude al Estadio Metropolitano de Madrid para presenciar el partido que va a celebrarse entre los equipos Estad Francé y Atlético de la capital de España. Una vez cambiados los saludos y efectuadas todas las ceremonias de ritual, comienza el juego, en el que desde los primeros momentos el equipo forastero da una gran lección de movilidad en un continuo desplazamiento de sus posiciones, descollando netamente el marroquí Benbarec. Él es el artífice del primer tanto a favor de Francia que marca con un tiro flojo y lleno de habilidad. Los franceses no imponen un dominio del terreno, sino que se plegan a su campo y frecuentemente organizan las arrancadas llevadas indistintamente por uno u otro jugador. El empate llega después de una gran jugada de escudero que templa el centro rematado por un cabezazo de Vidal. El equipo francés está integrado en su totalidad por internacionales que obedecen a la menor indicación del entrenador que gobierna el juego como un director de orquesta. Poco antes del descanso, el extremo izquierda francés Niers se desmarca para recoger el pase atrasado de Aston y fusilar el remate. En la segunda parte, los rociblancos titulares y suplentes tratan de reaccionar tras el tercer tanto que Aston consigue para Francia. En el acoso a la portería francesa, Vidal dispara desde cerca y bate al portero galo. Es el segundo gol a favor de España. El público anima al atlético con sus aplausos, pero el estad se mueve con profundidad y así llega el cuarto gol francés, terminando el partido con el resultado de 4-2 a favor de Francia.